Ketubin Netzarim, Brit Adashah o Pacto Renovado, Besorad Ageulah, las buenas nuevas de la redención según Gilel. Lucas capítulo 2 versículos del 22 al 33 Y cuando se cumplieron los días de su purificación, como establecidos por la ley de Moshe, subieron con él a Yerushalayim para presentarlo ante Hashem, como está escrito en la Torá del Eterno. Todo varón que abre la matriz será llamado Kadosh para Hashem, y para llevar un sacrificio, conforme a lo dicho en la Torá de Hashem, un par de tórtolas o dos pichones de palomas. Y he aquí que había un varón en Yerushalayim, un hombre, quien era un sadic y jasídico, que esperaba la redención de Yisrael, y la presencia divina estaba sobre él. Y por el Ruach HaKodesh le había sido revelado que no vería la muerte antes que viera al Mashiach de Hashem. Y la presencia divina lo impulsó a ir al templo justo cuando entraban los padres del niño Yahshua, para hacer por él conforme al rito de la Torá. Y también él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, Ahora, soberano Hashem, puedes besar la partida de tu siervo en paz, conforme a tu palabra, pues mis ojos han visto tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, Luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Yisrael. Y su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él.